¡Suscríbete! Me alejo, a petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide No sé, tanto a qué es de tus besos Me llevo en todo mi cuerpo Santuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Te voy, pero te llevo dentro de mí No lo basta, no hay que ver tus ojos No lo basta, no hay que ver tus ojos No lo basta, no hay que ver tus ojos Me parezco, víctima de un altego Me voy, con otro amor en el corazón Me parezco, seguro de que te olvides No es no, tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, con otro amor, te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy, pero te llevo dentro de mí Te voy, pero te llevo dentro de mí Te voy, pero te llevo dentro de mí Te voy, pero te llevo dentro de mí